¡Buenas noches a todo nuestro pueblo! Con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, procedemos a dar a conocer una importante información a nuestro pueblo, anunciada para la noche de hoy. Se ha decidido por el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, informar a nuestro pueblo sobre el inicio de la tarea de ordenamiento, y al resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. En primer lugar, es necesario referirse a que en los dos últimos congresos del partido se precisaron los conceptos fundamentales que debían unir el trabajo. En particular, en el séptimo congreso, la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista como establece, entre otros aspectos, el rediseño integral de los subsistemas monetario, cambiario, tributario, crediticio, de precios, de salarios y demás ingresos de los ciudadanos. Por su parte, el lineamiento de la Política Económica y Social Número 40 plantea concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país. Asimismo, en la Estrategia Económica y Social para el Impulso de la Economía, aprobada en el año actual, al referirse al funcionamiento del sistema financiero, se ratifica el ordenamiento monetario como uno de los componentes esenciales que resulta de trascendental importancia y tiene un impacto transversal en toda la economía. Desde el mes de octubre se ha ofrecido información sobre aspectos de la tarea de ordenamiento en la Mesa Redonda y en la última sección de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se han concluido las evaluaciones y análisis correspondientes, así como todas las normas jurídicas necesarias, por lo que se considera que están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social la cual será posible no mediante libertarismo sino a proponer el interés y la motivación para el trabajo. La tarea no está exenta de riesgos. Uno de los principales es que se produzca una inflación superior a la diseñada, agilizada por el actual déficit de oferta. Los precios abusivos y especulativos no se permitirán se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores. Para su exquisitoso desarrollo se requiere del esfuerzo y cooperación de todos con vistas a lograr que los resultados sean los esperados. Como siempre, seremos receptivos a los criterios de la población para atender cualquier problema que pueda surgir en su ejecución. Están creadas las condiciones que me permiten asegurar que nadie quedará desamparado que en Cuba socialista jamás se emplearán terapias de choque contra el pueblo y que las transformaciones que debamos acometer en el modelo económico y social se realizarán forjando previamente el consenso a favor de la unidad de la nación. El ordenamiento monetario también crea las condiciones para que el sistema empresarial pueda tomar decisiones adecuadas y ejercer plenamente las facultades que se han ido otorgando lo que le permitirá reaccionar positivamente incrementando los beneficios para sus trabajadores y para toda la sociedad. Tenemos la seguridad de que con el esfuerzo de todo nuestro pueblo la dedicación y el control oportuno lograremos los objetivos propuestos con estas medidas en cuanto a propiciar el crecimiento y la eficiencia económica. A partir de este momento se realizará un proceso de información detallada a nuestro pueblo sobre el contenido de cada una de las medidas incluidas en la tarea ordenamiento. Muchas gracias. Ya. Miguelón. Miguel. Raúl. Raulito. Miguelito. Oye. Tenemos que Nota informativa El CUC ha muerto Hasta siempre mis chavitos